Si te sientes el porqué y buscas a la gente y te engañas otra vez, otra vez, después de todo llegar a la soledad y buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de corazón vas a encontrar y buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar y buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar y buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré, si buscas de este mundo lo que no me puede dar, diré No te quiero en tu amor, no te quiero en tu corazón, no te quiero en tu corazón. No te quiero en tu corazón, no te quiero en tu corazón. No te quiero en tu corazón, no te quiero en tu corazón. No te quiero en tu corazón, no te quiero en tu corazón. No te quiero en tu corazón, no te quiero en tu corazón.